Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de recorte de minero y energético. Nos encontramos en la Feria de Exploraciones y Minas de Fexmin, organizado por el Colegio de Geólogos de Chile. Y en este momento tenemos el placer de estar con el CEO de Explora Minerals, Augusto Zepredes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá en el recorte de minero nuevo. Perfecto, te pasaste. Oye, preguntarte, ¿qué hacen ustedes? Cuéntanos, ¿a qué se dedican? ¿En qué están actualmente? Mira, nosotros somos una plataforma de negocios mineros en la cual buscamos unir proyectos o oportunidades de negocios mineros que sean altamente escalables y que ya tengan un riesgo incurrido con inversionistas. Pueden ser este tipo de oportunidades de negocio, tanto como proyectos que estén dormitando, que estén en un PDF, en un computador que simplemente no agarre dinamismo para seguir siendo escalado, arriendo ventas de minas o también gestión de ventas de minerales tales como un stockpile. Bien, me contaba antes de la entrevista que ustedes están indiscutidos, relacionados en distintos proyectos. Si me pudiera contar sobre este proyecto y cómo comenzó. Sí, por supuesto. Mira, nosotros empezamos con un proyecto que se llamaba Iron Black. Nosotros llegamos en el año 2020 a una mina antigua que se llamaba Betarrón, la cual fue explotada en el año 2012-2014. ¿Esta está ubicada en? Entre Taltal y Chalegaral. Perfecto. Entre Taltal y Chalegaral, justo en el límite de Antofagasta-Tacama. Es un proyecto interregional. Perfecto. Este proyecto, si bien se paralizó en el año 2014, nosotros lo retomamos en el año 2020. Nosotros empezamos, cuando yo te hablo de la escalabilidad, me refiero a que nosotros empezamos a hacer estudios físicos, lo cual nos permitió tener una mejor visión de lo que estamos hablando. Nosotros empezamos con una magnetometría, ya que la magnetometría sirve mucho para saber en qué zonas son altamente magnéticas, para encontrar hierro, por un lado. Por otro lado, empezamos a hacer estudios geoeléctricos, los cuales tuvimos muy buenos resultados en la IP3D y resistividad, ya que el ambiente que nosotros nos encontrábamos era muy conductor y cargable. Y el geofísico, que era nuestro asesor en su momento, nos indicó de que era muy probable que existiera presencia de cobre. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a explorar exhaustivamente sobre esta anomalía y nos percatamos de que había óxidos de cobre. ¿Era cierta la hipotecia? Era cierta, era cierto. Y eso fue lo que nosotros nos presentamos en Fexmin en el año 2022, solamente con el hierro y con un estudio geofísico. En el año 2023, que fue el año pasado, nos presentamos el proyecto, pero ya con mucha más información geológica, porque nosotros empezamos solamente con la geofísica y después con la geología. Y ahí, el geólogo en ese momento pudo hacer el cruce de información y detectar que existió un potencial. Bueno, dentro de la geofísica teníamos distintos tipos de sistemas de anomalías y nosotros perforamos el año pasado después de la Fexmin. De hecho, es muy bueno mencionar que nosotros, gracias a la Fexmin, nos permitió seguir escalando mucho más el proyecto y también hacernos más conocidos dentro del rubro de exploración mineral. Perfecto. Esto, lo bueno, lo bueno que sirvió a esto es que logramos, terminando la Fexmin, llegó un inversionista y quiso subir una campaña de sondaje. Buenísimo. Invertió el sondaje. Y estos sondajes tuvieron resultados positivos, porque interceptamos hierro. Pero también, en un metraje empezaron a interceptar cobre nativo, que vendría a ser el techo de los súlfuros. Una vez, nosotros profundizando ese sondaje, empezó a aparecer vitillas de magnetitas con calcobirita en su interior. Entonces... Oye, pero le fue súper bien entonces la explotación. No, esto sí, sí, se fue súper bien. Eso es preciso el tema de la geofísica, sirvió bastante. Pero el tema es que, como te mencionaba, tú tienes un yacimiento de hierro que es un IOA, también uno que está al medio que es un IOA en transición a IOCG. ¿Qué significa eso? Tiene tanto magnetita como cobre. El tema que es, es Cobre Phoenix 1. Pero no sabemos si está en la parte alta del modelo, si es más IOCG, o la parte más baja, si es más IOA. Todavía necesitamos el sondaje. Perfecto. Oye, ahí, Duval me contaba que ustedes también son productores. Sí. ¿Cómo este, finalmente, este proyecto de exploración minera, ustedes ahora lo van a tomar y van a decir, ya nos vamos a hacer cargo de la explotación? Exacto. Mira, es bien curioso porque nosotros, bueno, yo soy ingeniero comercial, mi hermana abogada, nuestro papá era productor minero, empezó en el año 97, él falleció en el año 2017. Y ahí tuve que tomar el control de la empresa con mi hermano. Y algo que fue... Empresa familiar. Empresa familiar, exacto. De pequeña minería. Que eso es lo bonito, porque nosotros después empezamos a buscar, queríamos buscar un proyecto en el cual nosotros, queríamos empezar un proyecto de cero. Ya. Un proyecto de cero. Y claro, ya teníamos la parte del hierro, pero después empezamos a encontrar la parte del cobro, que es el cobro Fenix 1. Entonces, como nosotros... Imagino, ¿no viene emocionado usted? No, súper emocionado. De encontrar esto. Una euforia total cuando uno estaba ahí en la casa. El descubrimiento total. Sí. Y es que es bien bonito porque, empezar de un cerro que... Un cerro virgen, que en verdad estaba de cero, nosotros llevamos una excavadora, hicimos una calicata bien grande, de 300 a 400 metros, cortamos el cerro, y tú tenías en superficie, afloramientos de óxido de cobro, que esto no se cortaba. Entonces, eso nos llamó mucho la atención, el hacer sí o sí minería. Así que, ¿qué hicimos? Aventureramente, nos metimos el 5 de enero, empezamos ya una excavadora... 5 de enero de... De este año. De este año. De 2024. Después de la campaña de Sondeje. Profundizamos, nos metimos, agarramos un poquito de gota, una losa de 10 metros, y empezamos a hacer dos túneles de exploración, para saber si las betas eran cantinas o no. Y lo bonito de esto es que, claro, las betas se abrían entre 20 a 1 metro. Como estas no son continuas, porque son espinos rosarios, con los que las rocas son intrusivas, una roca dura, que son las de ahorita, las betas se dan, se cortan, se dan, se cortan. Pero, en la zapatera, que es la frente mineral, la parte de abajo, que el viejo minero le llama zapatera, se tendría a abrir la beta. Por ejemplo, iba manteando así, pero esta se tendría a abrir. Entonces, ¿cuál es la idea ahora, y en qué parte del proyecto quedamos? En hacer un desarrollo, en la cual agarráramos unos 5 o 5 metros de losa, y empezar a explotar la beta un poco más abajo, cosa de poder tener bastante mineral, noreste y sureste. Que, en estos momentos, como el Phoenix 1, estamos buscando arriendo de la mina. Ya. Y nosotros nos vamos, hicimos la primera pena, pero ahora queremos dar el paso. Claro. Ahí no tienen el guiño de Nami. De hecho, le estuvimos vendiendo mineral a la Nami. Nosotros tenemos un compromiso, como pequeña minería, en seguir apoyando a la Nami, y estuvimos abasteciendo lo que es el distrito de la planta del Salado. Queda 60 km, es una muy buena planta, yo la recomiendo bastante. Y la verdad es que, todos los minerales se comercializaron allá. Se alcanzaron a vender alrededor de 700 toneladas, de un orden de 2%, 2,5. Estamos hablando de una mina nueva, que prácticamente empezó recién su operación, en marzo. Hasta junio más, pero llegamos a trabajar. Y dentro de esto mismo, cuando abrimos la mina Cooper Fenix 1, agarramos la excavadora y la llevamos al otro lado del proyecto, hacia el otro extremo, hacia el lado este. Y en esta zona, empezamos a encontrar, bueno, la roca ya cambiaba. Estamos en un ambiente que era de la formación aeropuerto, las rocas son andesitas, que significa eso, que son mucho más permeables. Tú podías encontrar, en vez de beta, puedes encontrar mantos. Hay mayores pozos de minerales, que le llaman el jerga del pequeño minero. Entonces, nosotros tomamos muestras, bueno, cortamos el cerro, son varias betas que eran noroeste, cortamos el cerro y nos dimos cuenta de que, al mostrarla, estas contenían bronzo. Es como una calcopilita oxidada que le llaman pequeño minero. Pero, por lo general, y lo que se habló el tiro en ese momento, es que hay que mostrarla si o si por oro. Porque estos tipos de minerales, son anómalos en oro. Entonces, ¿qué hicimos? Nos mostramos en oro. Y tuvimos resultados de hasta 11 gramos por tonelada de oro. Así que, no, bastante bueno. Pero, más allá de eso, también, la misma roca empezó a parecer muchas especularitas. Y como te comentaba, tú tienes el IOA profundo, la transición de IOA-IOCG, y por otro lado, tú tienes después el IOCG, el que es rico en especularitas, tiene cobre y tiene oro. Y otro ejemplo cercano que se tiene, es la mina barrer seco de ceniza, que también es rico en especularita, tiene cobre y tiene oro. La misma roca de caja que tenemos acá en el Cupo de Feliz II, que es sandicita. Entonces, pues le da, está buscando un inversionista en el cual quiera perforar, y saber si estamos hablando de algo de igual, mayor o menor, más de todo, de lo que está en barrer seco. Para sea mayor, porque estamos hablando ya de un proyecto de mediana minería hacia arriba. ¿Quiénes son negociaciones? ¿Cómo le digo? Estuvimos un tiempo hablando con cenizas, pero no hemos tocado el tema del Cupo de Feliz II. Ah, perfecto. Sí, no hemos tocado el tema del Cupo de Feliz II, solamente Cupo de Feliz II. Tienen que sienten una reunión, ¿eh? Sí, no sé, está todo eso en trámite, está bueno en trámite. Pero es bonito el proyecto, porque si bien en una misma zona, tú tienes hierro, tienes cobre, bueno, me faltó decirte que el Cupo de Feliz I, también tuvimos resultados de plata, hasta 490 gramos por tonelada de plata, que es harto. Muy rica la... Es harto, ¿no? La tierra es bien bendecida. Cobre y plata por un lado, y por otra parte tienes cobre y oro. Nosotros, la visión que le damos a esto, es de que se podría eventualmente hacer una planta de flotación, de concentrado, recuperar el oro, la plata, el cobre, y si bien el hierro es un tema aparte, es que igual se puede retomar. ¿En qué sentido? Tú puedes flotar el hierro, hacer concentrado de hierro, armar un stockpile, bueno de hierro, pero en general los traders siempre te piden desde 60 mil toneladas hacia adelante como para poder despacharlo en una embarcación, acopiar este hierro y cuando el precio del hierro, por ejemplo, suba a 200 dólares por tonelada, ya que es muy cíclico, de repente he estado un par de meses en 200, después baja 100, después está en 90, 70, cuando tenga ese pic, venderlo, entonces ahí te llega un súper bueno como compañía minera, pero depende mucho del management en que uno le pueda dar el proyecto, pero las condiciones están. Y todavía falta explorar que otro tipo de minerales pueda haber, por ejemplo, en el IOA es más cercano a lo que son las tierras raras, por otra parte, en el IOCG podríamos contar cobalto que no lo hemos mostrado todavía, entonces, de que hay un potencial es tan, de que lo tenemos detectado, también están detectados, y cuál es la idea, seguir escalándolo con el mismo propósito que lo hemos hecho en Explora en estos últimos tres años. Muy bien. Augusto Céspedes, CEO de Explora Minerals. Te agradecemos mucho de estar con nosotros. Vale, no, gracias a ti, Carlos, por invitar. Les dejamos invitados a que puedan revisar todos los contenidos que publicamos constantemente en reporte de minero.cl. Muchas gracias. Y también visítanos en exploramineras.com. Eso. Muchas gracias. Gracias.